Gracias por acudir una vez más a esta ruta de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Hoy en Junta de Portavoces, si algo ha abrondado en las cabezas de todos los miembros, ha sido la noticia de la anulación de la nota de la exconsejera señora Mejuto. Desde luego que es una página más en la triste pero real historia de Extremadura, de la Extremadura del señor Fernández Vara, donde sus amigos tenían posibilidades por encima del resto de los ciudadanos extremeños, donde sus consejeros no eran tratados con la misma igualdad que el resto de los extremeños y donde desde luego hoy hemos podido leer que no se debe hacer pagar ajustos por pecadores. Creemos que la exconsejera que en su momento confeccionó todavía en vigor el examen de cirugía a la que se presentó y que el tribunal estaba formado precisamente por su jefe de servicio, por personal afecto a la consejería en la que estuvo y de la que dependió directamente de ella, no tiene otra reflexión sino la de que creemos que esta resolución hace justicia, a la que en el resto de extremeños entendemos y compartimos debe ser igualdad entre todos y cada uno de los extremeños, con independencia de que sostente o no sostente un cargo público. Porque lo que no se puede permitir, y creemos que se ha dado un paso importante con esta resolución, es que todos aquellos que se esforzaron, todos aquellos profesionales que en su momento hicieron esa prueba para conseguir un puesto de trabajo dentro de lo que era la administración, administración que controlaba precisamente el señor Fernández Vara y concretamente por delegación la señora Mejuto, no puede sino ampararse precisamente en que todos somos iguales y que aquí no cabe ni la relación de amistad, ni la relación de cargo, ni la relación de parentesco. Por eso creemos que si bien es cierto que no se debe permitir que paguen injustos por pecadores, también es cierto que hoy se ha pasado una página a una página negra de esa historia de Extremadura que desde luego hemos padecido durante los últimos cuatro años y no queremos la mayoría de los extremeños que vuelvan. Si tienen alguna pregunta que hacerme, yo creo que hoy principalmente la noticia es que los extremeños podemos estar seguros de que todos somos iguales. Pues muchísimas gracias y muy amables.